¿Cómo te va, Pedro? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, vamos a participar otro año más, pero bueno, con esta nueva modalidad hay que adaptarse. Y bueno, muy agradecidos a todos los que hacen posible que podamos participar, tanto la gente de la institución como, digamos, asociación de colectividades, bueno, municipalidad de tour, etc. ¿Cómo se organizaron, Pablo, desde el Centro Valenciano? ¿Para ofrecer también, para que lleguen a casa? Claro. Bueno, tenemos un número de WhatsApp para encargar, con la modalidad take away, o sea que pueden venir a retirar aquí a la sede mañana, a partir de las 20 horas. Y si no, de delivery, pueden encargar en ese mismo número para que se lo llevemos al domicilio. Ya no vamos a meter eso en general también. Aquí estamos con Georgina, con ese vestido, ese traje típico, la verdad, tan hermoso, tan lindo. ¿De qué siglo es eso? Hola, Pedro. Esto es del siglo XVIII. Es un traje típico de fallera de Valencia. Así que, y este es, bueno, es lo que nosotros utilizamos para bailar o representar al centro. Bueno, representando al centro, esta vez de otra manera, no van a estar esos bailes. Más allá que filmaron algunos videítos por las redes sociales. Sí, sí, filmamos unos videítos, hicimos unos TikTok también, así que para que la gente lo pueda ver. Hay mucho trabajo detrás de todo, quiero que la gente sepa, con mucho amor, que cada centro, cada lugar, lo representa tan bien y que, bueno, que se anime la gente ahora en esta nueva modalidad a poder pedir las comidas, a poder ver los trajes, la cultura de cada centro y de cada institución. Desde el centro valenciano, paella. La auténtica paella, por supuesto, sí, con marisco, cerdo, pollo, con todo. Bueno, la posibilidad de pedir, obviamente, ahora nos vamos a indagar con Lidia, que nos está esperando allí. Bueno, se busca lo lindo también de todo esto, Lidia, más allá de este año tan raro y en pandemia. Se busca lo lindo, está llegando, está entre nosotros el 36 Encuentro de Colectividades, con muchísima expectativa desde parte de las colectividades, de los organizadores, que le hemos buscado la vuelta para que esta fiesta esté presente en la ciudad de Rosario una vez más en el mes de noviembre. Así que, muy contentos y muy expectantes a ver cómo resulta esta nueva virtualidad en donde casi 47 colectividades están participando, entre lo gastronómico y lo cultural, que también lo cultural se va a ir viralizando a partir de hoy. Y bueno, con este sistema de comidas por encargue que, bueno, la gente puede hacer o ya ha estado haciendo desde varios días atrás y que se va a extender hasta el próximo fin de semana. ¿Cuál es la página, Diego? Para saber las opciones, para encargar lo que agrupa en sí todas las colectividades. Bueno, es muy simple. La Municipalidad de Rosario ha puesto a nuestra disposición las páginas, los sitios oficiales. Ustedes pueden ingresar en Vidrieras en Red. Allí va a aparecer una serie de las banderas de todos los pueblos. Clickeando en la bandera o en el lugar a donde a la persona le interese se va a encontrar con la descripción de todos los platos típicos, los precios, los combos y también los teléfonos de contacto a donde poder dirigirse y, bueno, y combinar así la forma de entrega. Y después la parte cultural a través de arroba colectividades y la página de Facebook Rosario Colectividades. Allí va a estar posteado toda, algunos videítos, algunas piezas audiovisuales, como decía Georgina, que han estado haciendo los chicos con algunos TikTok muy simpáticos. Y después, bueno, con material de archivo también, rememorando las danzas de años anteriores. La recomendación, si hablamos de la parte gastronómica, es pedir con antelación, anticipación. Es pedir con anticipación y quiero decir también que la gente puede pedir con confianza porque todas las colectividades se han ajustado a los protocolos existentes. La gente de control ha hecho todas las inspecciones necesarias para garantizar la higiene y la seguridad en cuanto a la confección de los platos típicos. ¿Esto qué día se va a poder pedir, Lidia? Bueno, a partir de hoy, 6, 7 y 8 algunas colectividades van a tener la posibilidad de abrir también los domingos a mediodía y después el próximo fin de semana, 13, 14 y 15. Bien completo. Bueno, esperamos a todos que nos acompañen en esta gesta. Saben que es un momento muy difícil para todos y sobre todo para las colectividades que tienen que sostener con mucho esfuerzo toda la parte institucional. Así que, bueno, les pedimos que se acerquen a las instituciones y que compartan con nosotros este 36 Encuentro Colectividad. Gracias, Lidia.